Ya hoy ha sido el día de la liberación del venadito, del ciervo, de Bambi, y pues no sé si ahí se ve, ahí dice Ministerio del Ambiente, Centro de Rehabilitación de Fauna Marino Costero, porque Nacional de Machalilla, me contacté con, ¿qué sabió el? Ah, sí, sí. En el Ministerio del Ambiente, estoy en este momento esperando a que abran, y nuestro amiguito va aquí, ¿sabe? A ver, míralo, míralo, aquí está Bambi, el venado, el ciervo, es muy bonito, es bello, finalmente se recuperó, finalmente el camino, y ahora solo esperar a que nos escuchen, nos abran, déjame ver, pítale, pítale, le dejo a pitar ahí, vean ahí, es un bonito lugar, esto es un parque, una reserva ecológica. Bueno, ya nos abrieron, déjame quitar la música, déjame ver, allá me estaciono nomás. Sí, sí, sí. Ya. Aquí hay unos perritos muy bonitos, mira por allá cómo está, se ve bonito, se ve bonito, se ve bonito, un lugar muy bonito, muy rústico, pero bonito. Vamos a ver qué nos dicen sobre el venado, sobre el ciervo. Bueno, se supone que es el Ministerio del Ambiente, ellos van a saber mejor qué hacer con él que nosotros, nosotros simplemente lo que hicimos es... Darle los primeros auxilios. Darle los primeros auxilios, se recuperó, se levantó, estuvo casi dos días con nosotros, ahora lo vamos a entregar, mucha lástima me da, pero es un animalito que necesita estar puesto en manos de las autoridades o los profesionales correspondientes al tema. Bueno, aquí lo van a bajar, lo van a bajar a Bambi, aquí en el centro de animales ecológicos, va tranquilito Bambi, está tranquilo, vean ahí, uff, él está tranquilito. Es un animalito, es muy bueno, míralo, 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 míralo. Ya. Bueno, de aquí en adelante ya sale de nuestra responsabilidad. La responsabilidad. Míralo, 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 míralo. Aquí hay perritos y eso. Vamos a ver el examen de sangre. Y ahora es un poder del examen, aquí lo tenemos a Bambi. Bambi. Yo creo que el examen de sangre se me quedó en tu carro. Claro, tú lo pusiste a los lados. Se quedó ahí. Bueno, yo se lo voy a mandar recto en... Después se lo mandaría yo por... WhatsApp. Por WhatsApp, por foto al doctor donde lo vamos a dejar. Entonces, este, en otro... O sea, esta sería la continuación. Cuando ya se haga el cambio y la entrega, ya la gente va a ver cómo fue entregado y eso, ¿no? Sí, me da mucho lástima entregarlo, pero hay que hacerlo, porque son animales que necesitan estar en su... Habito natural. En el entorno. Ahí está, dice el Ministerio del Ambiente. Ajá. Ahí está, hay una tortuga ahí, mira. Ahí está. Ahí está. No se prendan la última parte de la entrega de Bambi. Ahí está, dice el Maribel. Ahí está, dice el Maribel. Ahí está, dice el Maribel. Gracias.